de las vacunaciones, las personas con enfermedades crónicas y condiciones genéticas se anuncia, van a ser priorizadas en el padrón. Conversamos con Malena Pineda y es jefa del programa de discapacidad de la Defensoría del Pueblo. Malena, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días. Cuéntenos, nos decían anoche algunos seguidores y usuarios de las redes cuando anunciábamos la presencia del viceministro, que estaban muy preocupados por la poca información, otra vez, de exactamente qué enfermedades crónicas o condiciones genéticas están incluidas. Preguntaban, por ejemplo, por la diabetes, los que son diabéticos, los que tienen otra clase de males congénitos, no lo tenían muy claro. ¿Usted lo tiene? No, tampoco, porque lo que se tiene es este que, bueno, la Defensoría del Pueblo hace el 19 de mayo, perdón, de marzo, en un oficio al Ministerio de Salud solicitando que ellos, de acuerdo con la guía para la priorización de los grupos para las vacunas consultadas por la OMS, evaluara la situación de comorbilidad de las personas con discapacidad, haciendo una mayor atención en el caso de las personas con síndrome Down, justamente porque por la condición genética que ellos tienen, son personas de mayor riesgo de enfermedad y además de muerte, y así han sido priorizados en otros países. Todavía no nos han contestado, pero ayer hemos escuchado las declaraciones primero del Presidente de la República, que ha aludido a la condición, a las condiciones genéticas, luego hemos escuchado al Ministro de Salud, a los viceministros, que han hablado de lo mismo y también de comorbilidades. Pero hay que recordar que existe un equipo consultivo de alto nivel en el Ministerio de Salud, que es el que sugiere tomar en cuenta, tenemos entendido, a este tipo de poblaciones vulnerables. Pero todavía no hemos tomado conocimiento de la estrategia que tiene que seguir a esto para asegurar que este tipo de población entre en esa priorización de la primera fase. Entonces está el anuncio, pero no está el cómo. Eso es lo que podríamos evaluar en este momento. Exactamente, porque incluso dijeron que hasta el día miércoles el equipo consultivo con el resto de funcionarios se iban a reunir para tener eso, o sea, dar una respuesta respecto a quiénes serían. Y claro, nosotros tenemos a una población muy vulnerable, que son las personas con discapacidad, que tienen, no todas, pero que tienen comorbilidades. Las personas que tienen enfermedades raras o huérfanas, bien. Entonces, ahí lo que se tendría que hacer, y fue una recomendación de la Defensoría, es que justamente se evaluara estas condiciones. Entonces, como que es muy importante y es bueno, aplaudimos, que el Presidente de la República haya dicho que las personas con síndrome Down entren, pero no podemos dejar de recordar justamente dentro de tantas comorbilidades y de varias poblaciones vulnerables a estos grupos y también estar a la espera que nos den una reunión con estos funcionarios para conocer un poco más de la estrategia que va a ir al lado de quiénes van a entrar con prioridad, ¿no? Pero, a ver, el problema puede ser que sea que no necesariamente en la base de datos el MINSA o la autoridad sanitaria tenga el detalle de cuáles son esas enfermedades. Es decir, si una persona tiene síndrome de Down, es mucho más visible y rápido poder decir, ok, pase, ¿no? Pero, ¿por qué no dejar abierta la posibilidad de confiar en la gente y decir, con un certificado médico, si usted quiere, oiga, tengo esta comorbilidad, tengo este tratamiento, ah, pase usted, ¿no? Sí, eso es uno de los... Porque viene por ahí, seguramente, no, entonces va a venir un montón de gente que tiene un montón de enfermedades, ¿no? congénitas, entonces todo el mundo se va a querer vacunar, todos se van a querer meter y se van a acabar las vacunas. No, por ahí deben estar pensando, digamos, los burócratas, ¿no? De repente hay esa preocupación, pero, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, más o menos un 8 o un 10% está certificado, tiene un certificado de discapacidad, está inscrito en el Conadis. Entonces, por ahí se tiene que empezar, ¿no? O sea, ese 8 o 10% estamos hablando de unos... Son en total 3 millones y un poquito más de personas en nuestro país. Entonces, no estamos hablando de muchas, muchas personas, pero se comienza con quienes se tienen la certificación. Después puede ser cruzando los datos de diferentes entidades del Estado, ¿no? Por ejemplo, cuando se han dado los bonos, también se han dado con certificados médicos e incluso con declaraciones juradas que luego son verificadas. Entonces, ahí puede ser la estrategia que ellos utilicen, ¿no? ¿Qué falta? Entonces, ya está todo. Y además, por ejemplo, una persona que recibe diálisis está en un programa de diálisis que fue rápidamente certificable. Entonces, ¿por qué tanta desconfianza, no? No es tan complicado probar que uno tiene una comorbilidad y que necesita esta vacunación más rápido, ¿no? Sí. Sí. Sí, efectivamente. Ay, eso. Lo que sucede es que este es uno de los temas los cuales hay que trabajar. El Estado tiene que trabajar más porque se visibilizan en la época de pandemia, ¿no? Nosotros requerimos en nuestro país este tipo de datos y que los datos estén bien organizados. Accesibles para todos. Porque uno, incluso la vulnerabilidad compite con otros. Así es, Malena, mire usted. La comunicación. En este momento hay gente haciendo cola en los centros de vacunación. Ayer el gobierno ha dicho, no, no se preocupen, está todo reprogramado para los de hoy, el sábado. Los de lo que estaban programados para mañana, el domingo. Y los que estaban programados para el viernes, el lunes. Nada. Hay unas colazas ahí enormes. Envíen el salvador. Nadie sabía nada. Y además les han cambiado día y local. ¿Qué cuesta poner un papel en la puerta? Poner a una persona de salud, una persona del Minsa. Mensaje de texto, Patricia. Mensaje de texto en tu telefonito. SMS. Mira. Hay tantas. Ni siquiera WhatsApp. Ni siquiera WhatsApp. En fin, nos quedaríamos horas hablando de eso. Malena Pineda, le agradecemos mucho. Ella es jefa del programa de discapacidad de la Defensoría. Ojalá que los atiendan pronto. Y como usted lo ha dicho esta mañana, pues ahí está la solución. Pero el principal problema sigue siendo la comunicación. Vamos a la pausa. 6 y 46.